dale dale compadre va a inmobiliario diciendo y dame la mano bájame la mano respeta la autoridad no vas sobornando no me toque no me toque no quiso firmar ya listo vamos a guardarlo vamos a guardarlo yo tengo ahí como 500 mil pesos pero no puedo utilizarlo como tu vas y que lo tienes oye que clase amigo oye que clase amigo brumito para el fofi que traigo a los tránsitos mas locos en Cartagena en que consiste esta broma hoy le vamos a guardar el carro al fofi yo con el tengo que verme ahorita lo voy a recoger pero no se va a ir mi carro este va a ir a su carro entonces estos muchachos los van a estar esperando en un lugar especifico donde nosotros tenemos que pasar para guardar el carro no va a comer de plata no va a comer de nada solamente le van a guardar el carro va a guardar el carro o sea vamos a dejarle el micrófono listo al hombre aquí para que 30 eso no se ve va para rueda video vamos a partir vamos en camino a buscar al fofi y lloramente le voy a decir fofi llévate tu carro vamos para una parte lejos y yo no voy a regresar a través de la calle como es la daña yo voy a bajarme del carro cuando el fofi lo tengan agarrado pero no me voy a bajarme con el celular porque después se iba a decir no es toda una broma y tales el gordito pan se va a quedar acá en el carro grabando fofi que ya vamos para encima a la vuelta no bajes el vidrio de allá nunca voy a esconderlo acá para que no se dé vuelta fofi bebe se va a ir y yo me voy a ir en vivo para que tu te regreses para que uno regresa para acá grabamos esa publicidad y ya cayó un redondo mierda vamos para encima vete adelante vete adelante vete adelante vete adelante porque ya lo están esperando él no sabe ni para lo que va pobrecito el hombre le dije que íbamos a hacer una publicidad hoy de 2 millones de pesos y ese hombre que está montado esta broma se la estoy haciendo porque yo sé que él anda sin ninguna clase de papel ahí va Toretto Toretto la grúa está esperando alante del peaje porque nosotros por ley tenemos que pasar por ahí porque supuestamente la publicidad es playa blanca se me está yendo se me está yendo shhh vamos a llegar al lugar de los ellos pero ya vi la grúa allá está allá está diga allá están allá están allá están sí señor lo van a parar no para llorar y que se va a volar llorar llorar se lo van a borrar ¿cómo le ha ido? ¿me permite los papeles del carro? por favor ¿seguro está vencido hermano? ¿seguro está vencido? ¿algún papel y el tono? ¿me llame usted jefe? ¿usted se puede movilizar? no cuido pero mi hermanito ¿y de cuándo tiene? está vencido tiene 2 años seguro de vencida ¿seguro de vencida? 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 papi el carro vamos a ir a movilizártelo vamos a hacerte comparendo porque no importa el seguro y el carro te lo vamos a ir a movilizar vamos a colaborendo ahí yo estoy seguro porque antes salga a la consulta más habla, habla rápido ¿quiere que te colaborendo? ya me habla con el valecito ahí 100 barras aquí ok, mira dame un segundito ahí espérate papi ¿qué pasó? ¿qué pasó? me pararon ahí es sin SOA ¿ah? es sin SOA ¿cuál? es sin SOA es de 2019 es sin SOA imagínate un accidente vamos a hacer carro vamos a movilizarlo hermano no podemos movilizarlo ahí tenemos hasta la URA para movilizarlo vamos a hacerle comparendo yo le voy a sacar mi SOA yo no tengo ningún problema con eso no, pero es que tú puedes sacarlo pero en el momento cuando saque el carro de los patios saca el SOA pero ven acá como la vía para patio espera ti arreglo ahí con ahí dale un momentico ahí dale dale tiene un minuto hermano yo me dame el tiempo dale 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 comparendo dale comparendo no tengo dale comparendo no te voy a sacar plata o sea tanto que te he grabado y a ti tanta vaina que hago por ti tú no me puedes dar 100 barros de paseo Compi, pero vamos, hacemos la publicidad y después un caca de eso. Salimos que se me van a llevar el carro. Compi, vamos, yo ya estamos ricos. Claro, recuerda que se me llevan el carro. Yo voy a tener el carro en el carro, ¿cómo? Papi, además voy a engañar el carro en el carro. A mí, ya hay que colaborarme ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que a veces, como el señor es creador de contenido, quiere pasarse las leyes por las fallas, eso no es así. Él sí tiene, ¿cómo va a durar dos años sin soja? Eso no es así. Pero que fue grosero, ¿o qué? Claro, compa, es una actitud que no es, ¿cómo está? Claro, cuando uno está... Claro, compa. Ay, niña, oye, acabo de hablarlo, lo jajaja. Ahí casi me pego, ahí casi me pego. O sea, vas a involucrar, vas a involucrar, vas a hacer lo que sea, vas a involucrar. Vas a involucrar diciendo, y dame la mano, dame la mano, dame la mano. Papi, te respeta la autoridad. Es que me va a dar la mano. Papi, te respeta la autoridad. A lo mejor te va a dar la policía, porque tiene que hablarle con él. Eso es lo malo a usted, usted le habla a uno como usted le tiene que verla con usted. Bueno, está involucrado. Sube el carro, sube el carro, sube el carro este. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se sube el carro, señor? Ya te diga, aquí no... Matamos. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Dale, dale. Espera ahí, vamos a hablar las cosas, hermano. Mira, cuando una persona da los papeles, tiene que ir decente. Este señor viene con una tanería a venirla con aquí. O sea, eso no es así. Hoy, ¿cómo? Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. El carro vamos a guardárselo, ya. Vamos a ayudar, ¿cómo estás viendo que lo van a montar? Uy, pero está viendo que está con la grosería. Uy, no está caído ni que está con la grosería. No, es que tú, tengo unos de pareja en serio con la grosería, hermano. Eso no es así. ¿A dónde monta? Vale, vale. Está movilizando, no doblé monta. El carro se va, el carro se va. Va a darle 100 barras. No, 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 no. No, 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 no. Ah, sobornando. ¿Qué voy a hacer yo? Yo qué sé qué es el tránsito. No me toques, no me toques. Porque no quiso firmar, ya listo, no digan nada. Ya, el carro se va a guardar ya. El carro se va a guardar. Tienes la pertenencia ahí, bajas la pertenencia que tengas, por favor. Sube los vídeos, sube los vídeos. ¿Tienes que entregar las llaves? Claro, tienen que entregar a todos. No, llaves no van a entregar. Espere, espere ahí, espere ahí. Cuidado, niño. Cuidado. Cuidado, aquí está el muchacho ahí adelante. ¿Es qué, Pacho? ¿Pacho está en el puerto de Inés? Pues bájala, pero bájala la mano, compañero, bájala la mano. Eso lo manda usted, porque ya eres cosa del contenido. Quieres faltar el respeto a la autoridad con personas así. Claro, y copa ahí, y copa ahí. ¿Por qué eres fosforro? ¿Querés que nos va a comer fosforro? Ahí me abonizó, ¿para qué se hace? Ya, ¿está guardado? No, mi carro se va más por la actitud. Si fuera de Inés con la actitud que vino usted, le voy a colaborar por la actitud que vino él. El carro se va a guardar, el carro se va a guardar. Abre el carro, por favor. Dale, quita, lo pusiste en el neutro, pon el neutro. Guaylo, guaylo, marido, guaylo. No me pasa un momento de seguridad. Ey, guaylo, ayúdame. Ey, dale. ¿Pero qué hago, hermano? Si no tengo plata, no tengo plata, hermano. ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué sube el carro, vamos enseguida? No, por el patio, vamos. Ya te dieron el papelito. Ya te dieron el papelito. Ya te dieron el papelito. Ey, ey. Ya te dieron el papelito. Ya te dieron el papelito. Frente al Linen está ahí para aguantarlo. Pállese usted, está viejo. Ya. Oye, oíte, suave ahí, suave ahí, mi hermano. Frente al Linen, oíte, lo lleva. Frente al Linen. No obstruye, no obstruye el procedimiento, no obstruye el procedimiento, no obstruye el procedimiento, por favor. ¿Por qué no lo ponen a los demás? ¿Por qué no lo agarren? ¿Por qué me la van a montar a mí? O sea, yo soy el único que tiene problemas aquí. Oye, hicieron el día contigo. Ah. Pero estamos con la grosería. La grosería. Ey, guaylo. Ey. Mata, esto tiempo y otra ando contigo para que tú me hagas esta baña. Hermano, no tengo plata. ¿De dónde quiere que saque plata si no tengo? Íbamos a matar a la moña esa y ahora se cayó seguro. Vámonos ahí que no está listo. Ey guaylo. 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 pero qué hago yo que hago yo hermano pero qué hago yo hermano si no tengo plata como si hubiera el lío del pecho para ir para ir hermano 404 70 80 vamos 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 a ver que tú eres muy grosero no puede estar con esa grosería con la gente hermano si no tengo plata que quiere que haga bro adivina porque está ahí que sin soja me iban a embalar también por eso no tengo plata hermano vamos a hacer la publicidad con qué vas a sacar a mi casa a mí no me llaman nada ni que tal y no voy a poner cinturón ni que nada amigos así palinén de balijan carros entonces que guaylo y lo peor que él hizo tú sabes que eso entregó la llave a mí entrego la llave no tenía que entregar la llave que va a ser para allá que acaso que lleva plata ya plata para sacarlo y no tengo plata le está diciendo que no tiene está diciendo que no tiene yo tengo ahí como 500 mil pesos pero no puedo utilizarlo pero como tú vas a decir que lo tienes oye que clase amigo eres tú no hermano que solo necesito solo necesito porque el fin de semana voy a hacer una venida y relajado ya salí con paula déjame en mi puta casa ya a lo bien déjame en mi casa déjame en mi casa a mí no me llaman una monda a mí no me llaman para nada a mí no me llaman para grabar una monda tú vas a meter una vez ya guay lo de mira a lo que tiene que hacer tus papeles los problemas tuyos no son de nadie cállate tú también se lo guardaron con ti ya a mi casa hermano no me digan nada ya no me digan nada esa es mala compa es un cojo que le estoy pidiendo yo soy sincero yo soy sincero yo tengo plata ahí pero mi plata no la voy a utilizar para esa vaina paga tu seguro paga tu seguro me pago mis papeles no ya silencio venga tus necesidades yo también te voy así yo voy para adelante ya listo ya 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 O sea, entregamos al tránsito, ¿verdad? ¡Ey, no quieren pegar los mapele! Tú crees que todo es gracia. Tú crees que todo es gracia. Ahí está, hermano. Tú crees que todo es gracia. Una bromita breve, hermano. Como tú me vas a sacar de mi casa. A esta... Pero la publicidad no es cierto, ¿viste? ¡Oy! ¡Tú era suave, fopi! ¡Tú era suave! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Lleva la puerta! ¡Machócalo! ¡Mano, ya te han hecho varias, hermano! ¡Mano, saca tu papel, eh! Es que el man está... Está buscándose los prometidos. ¡No, tienes que sacarle una, ¿no? ¡Mere, que... ¡No, hermano, vaya! ¡Me dicen, yo me presto! ¡Oye, guaylo! ¡Seri, guando! ¡Pon mi el carro! ¡Pon mi el tiempo con la misma vaina! ¡Guava! ¡Ya guava! ¡Veas, barro! Yo creo que esta mitad de Fofi está a punto de llegar al final conmigo. ¡Mi hermano, el alma, quedando quiero! ¡Ya guava! ¡Ya guava, mi bájalo ahí, bájalo ahí! ¡Veas, barro ahí! ¡Pas te coño el número de tránsito! ¡Me vuelvas a descansar! ¡Me vuelvas a almorzar! ¡Mirante, ya vamos a bajar el carro! ¡El carro no se va a guardar todavía! ¡Todavía tiene que aguantar! ¡Veas, barro ahí! ¡Veas, barro ahí! ¡Papi, jefe! ¡Todos estos jueves compichados con grúas Bolívar! ¡Mi gente, todo aquel que necesite grúas Bolívar, ¿dónde la puede conseguir, mi hermano? Ahí en el barrio de La Carolina, 311, 40, 85, 421 ¿24, 7? 24, 7 y a toda Colombia 24, 7, grúas Bolívar, lo mejor de Cartagena y del mundo entero, ya lo saben ¡Vaya, copi! ¡Vamos a olvidar la realidad! ¡Mándale un mensaje a los seguidores! ¡Papi, no sigan más!